¡Papá! Dime, Bernadino. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, ¿no? Pregunta lo que tú quieras. Es que me gusta una chica, pero no me hace mucho caso. ¿Qué hago? Te voy a dar un consejo, Bernadino. Si te gusta de verdad, ve a por todas. ¡Ah! Y alguna caerá, ¿verdad? ¡Qué listo es mi papá! ¡Qué listo es mi papá! ¡Gracias! ¡Si! ¡Aquí! ¡Si! ¡Si!